Hola, yo soy Mara del Real Wayne y soy voluntaria de la Cruz Roja desde hace 7 años. Vine a Nueva York para ayudar a los clientes, en especial a los hispanos, que yo puedo ayudar con mi mismo idioma. Y a pesar de que hoy me voy, después de haber trabajado más de 100 días, parte de mí se queda porque yo quisiera seguir aquí ayudando. Pero habrá más gente que venga. Si tú quieres ser voluntario de la Cruz Roja y ayudar como yo lo hago, por favor, entra a la página www.redcross.org y aprieta el botón que dice Voluntario. Y ahí puedes ver todas las posibilidades que tienes para ser voluntario y ayudar a la comunidad. Mi trabajo es gratificante porque puedo ayudar a mi misma gente que habla el mismo idioma que yo.